Bienvenidos a los resultados del chance del miércoles 7 de junio del 2023 El Dorado, mañana Y el número ganador es 3, 0, 8, 9 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana Para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados ¡Gracias! ¡Gracias!